Nuestro protagonista me recuerda mucho a Lian, en el aspecto de que siempre hace cosas y le terminan saliendo diferentes, o mejor dicho para ser un poco más claro con esto, es que Lian termina planificando, por ejemplo, casarse con Rosette para hacerla sufrir, y resulta que lo que está haciendo con ello es hacerla feliz. Sin duda alguna la vida de Rosette ha cambiado totalmente después de que conoció a Lian, y para bien, por supuesto, pero me pregunto, ¿qué será lo que sucederá? Este capítulo que estamos por iniciar, capítulo número 8, está enfocado en lo que viene siendo la boda de nuestro héroe con esta chica, así que va a ser bastante interesante. Estuve viendo algunas imágenes que se van a mostrar a posteriori, y que sin duda alguna nos dan a entender que Rosette en algún punto está sufriendo, pero en otro está en extremo feliz por haberse casado con Lian. Así que esto va a estar bastante interesante, pero quisiera saber sus opiniones al respecto, así que estaré pendiente en la caja de comentarios para saber qué opinan sobre todo esto. Ahora sí, comencemos. B3. C8. Ceremonia de compromiso, parte 1. Mi habitación en la mansión. Estaba tumbado en la cama disfrutando de una almohada de regazo de Amagi. Cuando hice esto, sentí que estaba de vuelta en casa. Amagi, ¿qué hay de Rosette? La guiaremos por la mansión y charlaremos con su familia durante el descanso. Amagi, ¿qué aburrido? Esperaba más desesperación o rebeldía. Sin embargo, ahora están felices de estar reunidas como una familia. ¿Debería darles un poco más de tiempo? Es una pena. Debería ser más consciente. Algo como que yo robe todo de ella. ¿Todo? ¿Eh? ¿Ya la ha abrazado? Tenía un signo de interrogación en la cabeza cuando Amagi dijo que sí la abracé a ella. ¿Eh? ¿Por qué? Amagi mostró una cara preocupada, pero fue un poco linda. No, es muy linda. Maestro, ahora ya tiene una esposa, así que no pase demasiado tiempo conmigo o se cansara de ella. Entonces dejaré a esa mujer cuando llegue ese momento. Eso es todo. Es inaceptable mantener a Amagi lejos de mí. Si abandona a Lady Rosada, usted perderá toda credibilidad de la sociedad. Noble. También perderá su título. Entonces, ¿es como un arresto domiciliario? No me gustan las mujeres que son tacañas con lo que sea que yo haga. Mi esposa de mi vida anterior era así antes del divorcio. No importa lo que yo hiciera, ella se quejaba. Todavía la recuerdo quejándose de mis regalos y tirándolos a la basura. Desagradable. Si me la volviera a encontrar, la habría matado con mis manos. Me pregunté si podría pedirle al guía que me trajera el alma de esa mujer. No, no quiero volver a verla en primer lugar, así que así está bien. Tengo un montón de emociones reprimidas y voy a dejarlas salir con Rosetta. Sé que no estoy siendo razonable, pero estoy seguro de que me entretendrá. Estoy seguro de que Rosetta se resistirá, así que me aseguraré de minuciosamente, maestro. ¿Qué pasa? Amagi me sacó de mi mundo de fantasía y me regresó al mundo real. Lady Rosada es su esposa, maestro. Por favor, sea amable con ella. No pude responder a la palabra amable. Después de todo, tomé a Rosetta como mi esposa solo para meterme con ella. Además, no puedo negar la sensación de que estaba un poco impaciente debido a la presión de Amagi y Brian que me decían, aún no tiene esposa. Cuando me di la vuelta en silencio, Amagi me acarició la cabeza. Estamos pensando en la ceremonia de compromiso después de que se gradué de la escuela infantil. Ya veo. No, espera. Levanté la parte superior de mi cuerpo y volví a mirar a Amagi. ¿Qué sucede? La ceremonia de compromiso tendrá lugar de inmediato. La haré durante estas largas vacaciones. Haz los preparativos. ¿Es urgente? Lo haremos en cuanto podamos, pero aún nos faltará tiempo para prepararlo todo. No me importa. ¿Piensan hacer un compromiso de lujo para Rosetta? Está bien si es modesto. Solo den es prisa. También tenemos que educar a Lady Rosara. Se necesita al menos un mes para educarla usando las cápsulas. Rosetta solo ha tenido una educación mínima y un fortalecimiento físico mínimo mediante el uso de cápsulas educativas. Esta es también la razón de sus decepcionantes resultados en la escuela infantil. Por lo tanto, se elaboró un plan para mejorar su rendimiento al máximo lanzándola en una cápsula durante las largas vacaciones. Solo tírala en una cápsula y prepara la ceremonia de compromiso. Entendido. No importa cuán fuerte sea el corazón Rosetta, si ir a una ceremonia de compromiso, conocerá la realidad incluso si no le gusta. Y podré quitarle su estatus de duque a la familia Claudia. Todavía no estoy oficialmente casado, así que estoy en una especie de futuro duque. Después de entrenar como noble y luego de la boda, seré un duque. Estoy deseando que llegue. Rosetta, tu desesperación no ha hecho más que empezar. Vengan a lo que me refiero. Para Lien, él está tratando de hacer sufrir a Rosetta, pero las cosas no le salen como lo tiene planeado. Eso era lo que sucederá. Lo veremos hoy día que sigamos avanzando en este interesante capítulo, así que vamos a dar inicio. Cobarde. Deberías estar avergonzado. Rosetta, vestida con un vestido blanco hecho a medida para la ceremonia de compromiso, me miró con severidad. Parece que has arruinado tu hermoso vestido. ¿Por qué no estás más complacida? Cuando le mostré mi preocupación, Rosetta apartó la parte superior de su cuerpo de mí. No quería que vea su cara contorsionada por la frustración. Pude disfrutar plenamente de esa sola apariencia, y unas palabras endebles salieron de mi boca. Estás hermosa, Rosetta. Esta es una figura digna para pararse a mi lado. Se pudo escuchar un sonido de traqueteo de los puños envueltos en los guantes blancos de Rosetta. Descarado. ¿No es lamentable obtener el título con el poder del dinero? Si un tipo normal dijera las mismas líneas que Rosetta, habría oxidado mi katana. Sin embargo, me acerqué a Rosetta con una expresión sonriente, agarré su barbilla e hice que me mirara. El poder del dinero ha agitado a tu familia. ¿Cómo te sientes cuando te privan de tu título importante? Dime, señorita hija del duque. No, ¿ahora la hija de un ex duque? Ya eres mi prometida. No puedo creer que tú me lo quites. Privada del título que era la base de su corazón, Rosetta, que tenía los ojos humedecidos, soportaba el llanto desesperado. Sonriendo, quite mi mano de Rosetta. No importa cuánto lo odies, eres mi prometida. Llevémonos bien, Rosetta. Rosetta, sentada en el suelo, apretó los dientes y me miró. Definitivamente lo recuperaré. No me dejaré vencer por ti. Me metí las manos en el bolsillo, dije unas líneas y salí de la habitación. Lo estaré esperando. Muéstrame lo que puedes hacer. Estoy seguro de que será algo así. Estaba satisfecho con la imagen de Rosetta que he imaginado en mi mente. Rosetta, que ha sido privada de su título y aún se resiste, me entretendrá. Estoy deseando que llegue. Amagi estaba a mi lado, mirándome con una expresión indescriptible en su rostro mientras intentaba predecir lo que ocurriría. Me alegro de que se divierta, maestro. Una habitación con cápsulas educativas en la mansión de la familia Banfield. En esta habitación había médicos y robots sirvientas como escoltas. Rosetta escondió su cuerpo con una fina tela. Es diferente de las simples cápsulas educativas que están en la casa de mi familia. La cápsula educativa de alto rendimiento no se parecía en nada a la sencilla cápsula de la casa de la familia de Rosetta. El personal femenino profesional estaba al lado del dispositivo haciendo ajustes. Una doctora le explicó a Rosetta sobre lo que se haría después. Esta vez será un ajuste a corto plazo. Teniendo en cuenta el periodo de rehabilitación, piense que estará detenida durante aproximadamente un mes. Terminará casi cerca del final de las largas vacaciones. La doctora, que conoce la situación cuando miró a Rosetta cabizbaja, la consoló. He oído sobre el caso de su abuela. Sé que quiere estar con ella todo lo posible, pero esta es una decisión de Lord Liam. Sí, lo sé. Mi abuela también desea esto. Ella se limpió las lágrimas. A decir verdad, su abuela no se sentía bien. Se habló de usar un elixir, pero estos solo podían curar enfermedades y heridas. Este no podía prolongar la vida. En otras palabras, la abuela de Rosetta se acercaba al final de su vida. Tal vez era posible alargar un poco su vida, pero incluso así, no le quedaba mucho tiempo. Liam utilizó un elixir especial en ella, pero no fue muy eficaz. Para cumplir el último deseo de su abuela, Rosetta fue colocada en una cápsula educativa. Lady Rosara, haremos todo lo que podamos en poco tiempo, pero recuerde que es solo una medida temporal. Se usarán cápsulas educativas a gran escala después de la ceremonia de graduación de la escuela infantil. Rosetta levantó su rostro mientras tensó su expresión. Por favor. Antes de entrar en la cápsula, ella se quitó la fina tela y se metió desnuda en el líquido. En la cápsula, Rosetta se acurrucó como un feto. Tengo que conseguir que mi abuela participe en la ceremonia de compromiso a toda costa. Su conciencia se desvaneció y comenzó el estudio y fortalecimiento físico mediante la cápsula. Thomas, el comerciante oficial del IEM, también entró en pánico. Dense prisa. Debemos reunir todo lo que necesitamos antes de la ceremonia de compromiso. Se anunció el compromiso del conde Banfield, pero hubo poco tiempo antes de la ceremonia. Los subordinados se apresuraron a cargar los contenedores en la nave. ¿Tiene sentido apurarse tanto? La ceremonia de compromiso se puede hacer incluso después de la ceremonia de graduación de la escuela infantil. Thomas explicó la situación mientras hacía trabajar a sus subordinados que se quejaban de su apretada agenda. La abuela de Lady Rosetta ya no le queda mucho tiempo. Los subordinados pudieron suponer lo que pasaba. En resumen, IEM apresuró la ceremonia de compromiso para mostrarle a su abuela la apariencia honorable de Rosetta. Thomas estaba tratando de responder a ese sentimiento. Escuché que lo ha pasado mal hasta ahora. Si no hacemos nuestro mejor esfuerzo aquí, no podemos llamarnos comerciantes de la familia Banfield. Lo siento, pero quiero que cooperen. Los subordinados volvieron silenciosamente al trabajo. Bueno, es a los que hago referencia. Liam piensa que todas sus acciones hacen infeliz a Rosetta. Pero como podemos ver, realmente todo le está saliendo al contrario. Por eso digo que se parece mucho al guía. Tratando de obrar mal, termina siendo el bien. La abuela de Rosetta, como podemos ver, está enferma. No va a durar hasta que ella termine su educación en lo que viene siendo la academia. Ahora que van a adelantar la boda, eso le dará la oportunidad a la señora de poder participar y ver feliz a su nieta. Así que esto evidentemente también sirve como un impulso para que Rosetta se enamore mucho más de Liam. ¿Ustedes qué piensan sobre todo esto? Estaré muy al pendiente en la caja de comentarios porque creo que todo esto está bastante interesante. Ahora sí, nos vemos en un siguiente resumen. Hasta luego amigos.